Ahí estaba, ¿no? Llegaron, preguntaron, ¿qué onda? No, pues sí, que no sé qué, y hablaron con mi papá y mi papá. Sale el señor Álvaro Covarrugas, compositor de Cómo Olvidarte, de muchos temas de vida. Así es, pero además también músico, de muchos años, porque, ¿quién no sabe? Bueno, nosotros comenzamos un poquito ya más en serio en Chachos Clan, pero Andy ya traía un ratito trabajando con su papá desde más chiquito. Sí, Andy tenía yo creo ya, ¿desde qué edad empezaste a tocar? Como a los nueve, diez años, iba a tocar ya en mi grupo. Mucha gente no sabe la historia y la trayectoria que ha tenido Andy, pues en cuestión de músico, ¿no? Así es, así es. Y sobre todo lo que ha pasado y lo que ha sufrido. Así es. Porque él ha sufrido mucho también, él sufrió demasiado, además más que yo y más que tú yo creo, ¿no? La verdad, y no es porque esté él aquí ni por darle para arriba, pero es la verdad. Él ha sufrido mucho. Desde los ocho, nueve años, él ya tocaba en el grupo con su papá o tocaba en bares. Cosa que para un niño, pues es peligroso, porque tú sabes que estar en una cantina, en un bar, pues un niño... Me tocó de todo, ¿eh? Me tocó de todo el cuero, desde un barucho, cantina, acompañado de variedad. Pero a los ocho años, tú lo puedes decir, bueno, es un ambiente en donde es difícil, pero sí es difícil para una persona adulta. Ahora imagínense, para un niño que tiene ocho años, nueve años, y está trabajando en un ambiente que es difícil para un adulto. Ahora imagínense, para una edad así, ¿verdad? Así es. Ahora, cuando decidimos, que nos dijeron que una comadre de tu mamá, Yaren, le dijo que creo que es por parte de Cipriano. Ya me acordé, ya me acordé. Cipriano, ganador de... Cantando por un sueño. Cantando por un sueño. Mi tío. Exactamente, es tío de Andy. Entonces ellos nos recomendaron a Andy y fuimos a verlo ahí a donde trabajaba, en un bar, creo, ¿verdad? Sí, bueno, llegaron a mi casa. Sí, yo me acuerdo que llegamos a su casa. Llegaron a mi casa y platicaron con mi papá, y que sí, que no sé qué, que no teníamos el teclado, precisamente no lo teníamos en mi casa. Estaba en uno de los bares ahí del tejado. Así es. Y dice Diego y Oscar, ¡vamos a buscarlo! Pero, machetito de palo, junto con la señora Juana María Ríos de Uscanga, mi mamá, que te es otro machetito de palo, dijeron, no, es que no queremos que toque con nosotros, ¡es que nos los vamos a llevar! No, no, pero espérate, fuimos por, te voy a contar esto, porque yo andaba como que en otra onda, ¿no? También perdí todo. Y íbamos caminando por una cuadra hacia el teclado, cuando me iba platicando Diego y Oscar de que el proyectito, que no sé qué, y me dice Diego, es que mi papá es el cantante de los juniors. ¡Ah, no sabías, Ángel! Y yo no sabía, ¿no? Me quedo mirando, me le quedo mirando a Diego y todavía pensé yo, ¡qué va a hacer! Sí, 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 sí. Y menos de Oscar, ¿no? Menos de Oscar que su papá, que tu papá era Oscar Fernández. Pero obviamente ya sabías lo que era Junior Clan. Junior Clan, sí, ya lo conocía, claro. De hecho, tocaba yo algunas canciones de Junior Clan que, ya saben, ¿no? Todo el mundo empezamos por ahí también. El caso es que fuimos por el teclado, regresamos a mi casa, y dice, a ver, tócate algo, y ahí está. Ahí está el nene tocando, y dice Diego, ¡este es! ¡No lo llevamos! Sí, sí, este es. Pero ahí entró el poder de Guanamarita. La vía. A ver si tiene la vía. A ver si tiene la vía. Mi papá le decía que no, que no. Yo me acuerdo. Señora, ¿cómo se lo va a llevar? No, señora, no, o sea, el hecho de que yo lo traiga trabajando conmigo es porque anda trabajando conmigo. Porque, no, pero, es que, bueno, siquiera lo llevo. No, nos los llevamos. No, pero no se preocupe que no le va a pasar. Sí, ella va a tener comida, va a tener... Es que mis hijos quieren ensayar, y nosotros le decimos a mi tía, este, mi tía nos decía, ¿me acuerdo que mi tía nos decía? Dijo, es que no quiere el señor, este, mira, otro día venimos a buscarlo, lo llevamos a ensayar, y lo volvieron a... No, es que se vaya hoy con nosotros. Ya, 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 eso es, como lo que empezamos ya. Desde ahorita, desde ahorita. Pero de eso, de eso sí me acuerdo mucho que llegaron a contarme que jalaron a Andy y dijeron, bueno, no podemos con don Álvaro, pero vamos a convencer a Andy. Ya hubo un momento en el que Andy dijo, bueno, papi, pues me voy y ya vamos a... No, porque su papá le dijo, su papá le dijo, dice, bueno, pues ahí lo que él quiera. Yo para mí estaba muy chico, es un niño y pues él toca conmigo. Entonces le ibas a quitar, le ibas a quitar esa persona. Un elemento y además. Sobre todo que él hacía teclado y hacía base rítmica a todos. Yo lo que me imagino es que más que nada él sabía que era un ambiente difícil, pero él estaba al ojo del amo y es muy diferente, ¿no? Claro. O sea, era un niño, trabajaba en un ambiente difícil, pero era su papá y no iba a permitir que le iba a hacer. Pero entonces los dos machetitos de palo, pues cuando llegan a la casa, ya tenemos tecladista. Pero entonces vamos a contarle cuando dijeron, ahora necesitamos una cantante. Y yo me acuerdo que voltearon y dijeron, pues ya de, vamos a, ya de prima, ven. Yo me acuerdo que Diego me decía, prima, órale, haznos el paro, haznos la guía, aunque sea la guía. No, yo no quiero, yo no sé. Yo me acuerdo que llegamos y comimos. Llegamos y llegando todo. Pero hasta me acuerdo que comimos. ¿Qué comimos? Ah, no me acuerdo, sí no me acuerdo. Picadas de mamabicha. Y es que, y es que eso es maña, eso es maña, porque el que come picada de bicha no se va de la casa. Ya, y sí, eh, y sí. Y sabe cuál fue la primera rola que tocamos, que empezamos a ensayar, creo que ya estaba en escuela. Y nosotros llegamos, ya estaban y nos instalamos en el cuarto. A mí me pervirtieron, yo era una niña muy estudiosa. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que, no, porque le decía Diego, no, porque ya de, ya de los cantes. Eh, es que. Ahorita que venga de la escuela, le decimos que no sé qué. Le voy a decir una cosa, la verdad es que no dijeron, veo potencial, porque les voy a confesar, no tenía potencial en lo absoluto. Yo era una niña que me gustaba mucho, me gusta mucho la escuela, me gusta mucho leer. Me metí a mi cuarto y era pura computadora, puro leer libros, puro, a mí me gustaba la escuela. Pero machetito de palo llegaba y me decía, primas, paro, prima, cántanos la guía, mira, ya dos canciones y te vas. Ah, es que no, guillo, yo no, yo no canto. Entonces, ahora, prima, ahora, es que ya tenemos tecladista, baterista, bajista, ¿verdad? Necesitamos a alguien que nos cante, ¿no? Y digo, ah, pues bueno, vamos. Pero me acuerdo que a media canción, o sea, si ellos se detenían en algún, en algún tono, en algún arreglo, yo me les pelaba y me iba a jugar. Me iba a jugar o me iba a estudiar o me iba a, porque en realidad la verdad es que no tenía potencial. Cantaba muy mal, mi gente, lo tengo que confesar. Cantaba muy desafinada, no tenía. Es que yo creo que en mí no había descubierto que realmente la música estaba en mí, nada más tenía que descubrirlo. Y la verdad es que no me arrepiento porque fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. Tenemos que decir que, bueno, esto que acabo de leer del fragmento de, pues, del heraldo, la verdad es que es un decreto, un decreto. Ahora ustedes están viendo a dos muchachos talentosos en las grandes ligas, en el mejor grupo de México. Y que la verdad es que para mí es un orgullo haber compartido esa experiencia con nosotros. Y ahora platíquenme, muchachos, porque la gente tiene que saber que hay un disco que está en un 70, 80% grabado. Platíquenme de ese disco. Mira, yo tengo el disco y tú lo andabas buscando por... No, no, yo quería chillar porque la verdad es que... Yo no lo copié, creo, de que tú me prestaste. De ver ayer y en ese también lo tengo. Bueno, ese disco, fíjate que mi papá, el señor Hugo Fernández, siempre tuvo también la inquietud de... Nos veía ensayar y pues la verdad era muy duro con nosotros, ¿no? Y es que eso tenemos que platicarlo. Al principio, bueno, teníamos la dirección porque tú siempre has tenido esa bendición, yo creo, natural al principio. Ahorita eres un muchacho muy preparado musicalmente, pero bueno, al principio era natural. Eras un niño que trataba de dirigirnos con lo que tú... Vaya, tú eres el director, llega Andy que tiene un poquito más de mundo musical, que nos decía... Que yo me acuerdo que las primeras canciones yo decía, pero Andy toca con dos dedos nada más. Y yo veo que los recladistas, pero Andy, esos dos dedos, tenía una experiencia ya mucho más avanzada que la que nosotros teníamos. Llegó y nos decía, no, espérase, ahí no, no, espérase, va muy rápido, no, espérate, tranquilo, a ver, a ver, espérate, nos regresamos. Él tenía esa experiencia de nos regresamos, pero llega un momento en el que ya comienzan a ver que sí va en serio, que sí hay potencial, que de verdad eran las dos, las doce, la una, las tres de la mañana y estaban ensayando. O sea, ahorita los músicos se quejan, hay ensayo, ¡ala, no! No, no, no. Los chachos claros ensayaban veinticuatro horas. Despertábamos. Y no estoy exagerando, mi gente, yo, yo me iba, yo me iba con el almohadazo porque no me dejaban dormir. Eh, yo se despertaba a las doce de la tarde, pero la niña cantante tenía que irse a la escuela y iba toda desvelada porque eran las dos, las tres, las cuatro, ¡ya! No, hay que darle, hay que darle hasta que salga el coctelito. Oye, Yare, no, también, también, este, me estoy acordando ahorita de que, por cierto, nos está escuchando a Gardo, y yo, después de que estábamos, no sé. ¡El, el, el original para de caja! Le tomó el apodo tú. Eh, no sé, no sé quién, bueno, que yo no conocía a la gente de ahí, pero yo vi que decía, fulano, en fulanito de tal, que también le pego un poquito, que necesitamos aquí la... No, pero fíjate que no tenía absolutamente nada de músico. No, él trabajaba en otra cosa, yo creo que estaba lavando carros en ese entonces. Él era, era amigo, es, es primo, es primo, es familia de nosotros, y era, era amigo de Oscar, mi hermano. Y entonces, así como eligieron a la cantante, eligieron al congredo. Y dijeron, ahí está Gardo, pues tiene dos manos, que se venga. Pero lo que les, pero lo que les, lo que les platicaba era que, bueno, a un determinado tiempo los directores musicales fueron ustedes, pero... No, no, pero mira, yo es lo que te quiero seguir platicando. Ya que no estábamos, Diego, Gardo, Oscar, Yareli y yo, no eran muchachos clan. Habían puesto otro nombre, ¿te acuerdas? Los Yadios. Es cierto. Ese fue el primerito nombre. Los Yadios. Tienes toda la razón, Los Yadios, y lo puse yo. Porque ya de Yareli, Di de Diego y Oz de Oscar. Es que antes se acostumbraba a los grupos así, ¿no? A ponerle... A los embers, así, ¿no? Así es. Sepola Veracruz. Así es. Entonces fuimos los Yadios, así como los Juniors Clan, antes fueron los PMBs, bueno, nosotros fuimos los Yadios, pero cabe recalcar que no tenían ningún talento para poner nombre a los grupos. Y entonces les platicábamos que, bueno, hubo un momento en el que ya dijeron, no, pues esto va en serio, ya como que comienzan a mover los piecitos de la gente. Y es cuando entra el maestro de maestros, el señor Víctor Hugo Fernández, voz de muchos años de Junior Clan. Y imagínense qué experiencia no tenía para irnos a enseñar. Conmigo, oigan, me aplastaba, me aplastaba completamente. No, Yareli, así, no, desafina, 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 desafina. Hacíamos bullying, ¿no? No, me hacían... Si yo estoy traumada y tengo algún problema psicológico, fue en Chachos Clan. No, Yareli, fíjate que uno lo ve así en el momento, ¿no? Cuando uno está niño y, pues obviamente uno tiene, pues las ilusiones, ¿no? Como todo ser humano. Pero yo creo que esa experiencia, cuando llega mi papá a Chachos Clan, porque él siempre tuvo fe en ese grupo. Siempre estuvo pendiente en que los ensayos, cuando podía, ¿no? Porque también, pues, tenían tocado a los juniors, tenían que salir de vidas de un mes que se votaban en Yucatán, me acuerdo. Entonces él luego va a ver un ensayo y quiero ir para... Para, vamos a ver, a ver qué se puede, para pulir al grupo, ¿no? Si vas, si vas a ir en serio, ¿no? Claro, 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 porque él ya lo tomaba en serio, ¿no? Entonces, este, esas regañadas y eso... Esas cosas que nos decían de, pues, que aquí desafinaste y, pues, aquí no, esto está mal. Yo creo que hoy en día, pues, se le agradece, ¿no? Y no porque estés aquí, pero como tú dijiste hace rato, este, no tenía... O sí tenías eso musical, pero no lo habías descubierto en ti, ¿no? ¿No? Te faltaba un empujón nomás para poder sacar. Hoy en día, Yareli Fernández, ustedes la escuchan cantar y la verdad es, es un gozarrón. O sea, la verdad, prima, tiene que ser un gozarrón. Y te lo he dicho siempre, cuando nos has echado la mano a mí para hacer alguna maqueta o algo así, para algún grupo, algún arreglo, pues, tú me has hecho el favor. Y de grabar la voz y, wow, o sea, es tremendo potencial de voz que tiene. Pero la verdad es que sí me tuve que enfrentar. Yo les voy a confesar algo que la verdad nunca lo he dicho, pero yo tuve que enfrentarme a decir, no, es que Diego, velo, pero, ay, la cantante, búsquense otra cantante, porque no, mija, pues ahí vas. Y hubo un momento en el que yo grabé un disco, un disco ya independiente, un disco, y se lo regalé a mi tío Hugo y se lo regalé a Diego. Y hubo un momento en el que me dijeron, Yareli, ¿eres tú? Sí, sí. De hecho, mi prima... Y por cierto, lo escuché ayer. Sí, me dijo, me dijeron, Yareli. Y la verdad es que yo he sido muy obstinada en eso, me he caracterizado mucho. He sido muy obstinada, por ejemplo, ahorita en radio me dijeron, no quieres, pues vas, vaya, no, me atrevo, no lo he hecho, pero tampoco me rajo. Yo voy a traer, Yareli, pero después de un tiempo, igual, ya ves que pasó todo, me encontré una veja, Martín, y igual traía un taxi, y me enseñó, mira cómo canta Yareli, y lo mismo dije. Es Yareli. Sí, sí, ya no manches. Yo les voy a decir que bueno Enfrentarme de 10, 11 años A cantar canciones de Berenice En ese tiempo, que donde no tenía Ninguna experiencia, no tenía Ninguna aptitud en ese momento La verdad es que para mí era frustrante Porque eran tonos difíciles Es una gran cantante Que tiene muchos años de experiencia Y mucha, mucha técnica Mucha técnica para cantar Y una niña que se enfrenta a eso, me frustraba Pero en lugar de encerrarme y decir No puedo, no puedo, no puedo Dije, no, tengo que poder, tengo que poder Y ahí fue donde, la verdad es que esto que estamos platicando Es que realmente Chacho, si fue una formación Una escuela para nosotros Y para muchos, para muchos Porque podemos comentar Mira, cuando llega mi papá A los ensayos, se le da la idea De que, ¿por qué no grabamos un disco? Sí, así es Y dice, voy a hablar con mi hermano Con mi hermano Felipe, ¿no? En ese entonces, pues los juniors ensayaban En Piedras Negras, ¿no? Y tenían un estudio Y tenían un estudio de grabación Exacto En Piedras Negras Mi tío Felipe La cual, pues mi papá habló con mi tío Y pues mi tío le dijo Oye, fíjense, ¿quieren grabar este? Pues los chavos Pues este Los hijos de Oscar Pues bien Y mi tío, pues la verdad Siempre accesible, ¿no? Dio la facilidad Para poder grabar De hecho, nos grabó Eric Ávila De hecho, Eric Ávila El ingeniero Eric Ávila Que está aquí con Junior Haciendo la nueva grabación Grabando Que era el de Estudios Mapple En México Que grababa Junior Y que a pesar de toda la experiencia musical Que tenía Andy Todos los años Era la primera grabación para todos Era la primera grabación para todos Para todos Y no teníamos ni 15 años, ¿verdad? No, la verdad que no Este Nosotros sin pensarlo Pues llegamos al estudio Pues ahí montamos Emocionados Emocionados Como niños Era un mundo nuevo para nosotros Eso, ¿no? Meterse en un estudio Y ponerte los homilífonos Pero les voy a decir algo Yo creo que contar con la experiencia De Hugo Fernández De Felipe Fernández De Oscar Fernández La verdad es que no Vaya, no nos dejaron el limpio Si fue Si fue realmente un apoyo Increíble Fernando Sánchez Y la verdad Así es De hecho ahí Ahorita que van Traje el disco Obviamente este disco Quedó como a un Yo le puedo llamar Que quedó como un 60 70% Porque faltó Muchas cosas Faltó detallar la mezcla O sea Hay algunas cosas ahí donde Hay algunas cosas De volumen bajo Instrumentos Aunque no entraba Pues a lo mejor No sé Algún instrumento por ahí Pero bueno Lo importante Que se quedó para el recuerdo Y que casi nadie Ha tenido la oportunidad De escucharlo No, de hecho no lo han escuchado No lo han escuchado Lo tenía yo guardado Y que ahora ustedes Que me están escuchando Me hacen el honor De escucharme aquí En la Hora de Junior Clan Van a ser Los padrinos Los padrinos Después de más de 16 años De este disco Es la primera vez Que va a sonar Pues en la Foda Radio Exactamente Y que mucha gente Va a poder conocer De este grupo De un sueño que teníamos Y pues ya le pasamos Por ahí el disco A este ¿Cómo se llama? A David A David Y pues ya ahorita Ahorita que mande diario Pues ya escucharán Yo quiero hacer Yo quiero hacer énfasis En el recibimiento Que los fans de Junior Clan O que el público Le hizo a Chachos Clan Y es que yo creo No sé No sé si eran Otros tiempos Otra forma de competencia No sé si nos los permitían Porque éramos hijos O porque ya traíamos En esa escuela Pero la verdad es que Tocábamos puro tema De Junior Clan Y en la actualidad Tú te presentas Con un grupo Que toque puros temas De Junior Clan Y la gente no te lo perdona Porque hay un nivel En el que No vaya No puedes Entonces la gente En lugar de aplastarnos En lugar de decir No ¿Por qué? No Al contrario Yo me acuerdo Que fue un recibimiento Súper Súper especial Además Bueno El señor Joe Adelara Que también En Paz Descanse Nos dio mucho Mucha difusión En Bazar del Hogar Fuimos muchas veces Yo falté mucho A la escuela Me enfermaba Supuestamente mucho Porque yo me iba A Bazar del Hogar Y por favor Cuéntenme Cómo fue ese recibimiento Con el público Hacia los chachos Que eran unos niños Que de experiencia musical En realidad No tenían Pero que La verdad es Carisma Si teníamos Carisma y ganas Yo me acuerdo Ganas Ganas No nos importaba nada Eh Hasta la escuela Dejamos Sí Hasta la escuela Dejamos Por seguir tocando Y eso que contabas Hace rato De los ensayos Es cierto Desde que nos levantábamos Anochecía Y nosotros ensayamos Y el que chamaco Yo creo que ya hay que dormir ¿No? Así es Y órale Y así yo creo que Que ahorita estamos Aprovechando La verdad es que Todo ese tiempo Y todas esas cosas Que pasaron Tener la oportunidad A los 13, 14 años De pisar el escenario Porque tuvimos la oportunidad De compartir escenario Con Junior Clan En el salón En el salón La luna ¿Recuerdan? En el tejado ¿Recuerdan? Fue un evento Donde me acuerdo Que eran los aldeanos Junior Clan Y Chachos Clan Y la verdad es que Nos pusimos al tú por tú Con los aldeanos La gente no nos dejaba bajar Yo volteaba a ver a todo el mundo A los que O sea Volteaba a ver a Diego Volteaba a ver a Andy ¿Qué está pasando? Que todo el mundo Nos aplaude Y otra Y otra Y otra Y otra Sí, yo creo que Era también porque Causaba Este, como ¿Cómo te dice? Admiración Admiración Que éramos pues En realidad unos niños Así es Teníamos 12 años Así es Pero no nos rajábamos Nos subíamos Nos subíamos al escenario Y nos plantábamos Y así se hace Y acá traíamos la escuela Una escuela maravillosa Una escuela Junior Clan Además el señor Álvaro Covarrubias Acá con Andy Y la verdad es que No entrábamos en blanco Y la verdad es que También les tengo que decir Que el ADN Porque oigan La mata sigue dando Sigue la mata dando Yo he visto a mis sobrinos De hecho mi hija En la mañana amaneció Mi amor Mi amor Mi amor O sea Yo digo Sigue la mata dando La verdad es que Es algo impresionante Es algo impresionante No y sobre todo Yare que también Este Hablando De ya cuando se vino El disco Que nos dio a Mito Felipe La oportunidad De grabar en el estudio Porque la verdad Pues nos dio chance En realidad Nos dio esa oportunidad De poder grabar Y experimentar Y de compartir escenarios Y sobre todo Y de exactamente Compartir escenarios Y prestarnos el escenario De los junios Así es El audio Tocábamos el subaudio Y echar unos palos más Exacto Sí Yo me tiraba Y además Tocar las canciones Entonces este Viene el disco Y pues Inconscientemente Nosotros En los años En el 97 Por ahí Cuando se grabó En el 98 Este Pues invitó Mi papá A Chica Palá A Fernando Sánchez Que en ese entonces Estaba con Junior Y tenía la dirección Musical Fernando Sánchez Así es Entonces él Pues fue También Metió de su cosecha Este Nos echó la mano También nos dirigió ahí Este Él grabó un tema Que Ahorita lo voy a escuchar Por ahí También estuvo invitado Te digo ya Inconscientemente Ya teníamos invitados Así es Gente que nos Gente que ha tenido experiencia Como les he dicho Tenemos mucho que agradecer Bueno Porque la verdad Es que solos Y descobijados No estábamos Claro O no estábamos Estuvo También grabó El sax El sax alto Miguel Ángel Apicuda Miguel Apicuda Me acuerdo Que pasó por Por los socios del ritmo Así es De hecho van a escuchar El saxofón Pues estilo tipo socio Porque él Su forma de tocar Siempre ha sido así Y viene de esas filas También participó El Tibri El Tibri grabó Unas dos Tres rolas En la conga Así es Don Oscar Grabó Una rola En el bajo También O sea Traía este grupo En el disco Pues un toque De Junior Que era Chicapa Que en ese entonces Estaba como director Y la verdad Es que Chachos Clan Traía estrella Fue algo que surgió Entre Oscar Y tú Y la verdad Es que Chachos Clan Traía estrella Desde que comenzamos La gente De hecho En Mandinga Cuando tú Ensayas en un lugar O eres de un lugar Es muy difícil Que seas ¿Cómo se dice? Que seas profeta Y nosotros Fuimos en Mandinga La verdad Muy bien recibidos Nos escuchaban Al principio Hasta cerraban Las ventanas Pero después Órale Ya están comenzando A sonar mejor Y la verdad Yo quiero hacer Públicamente Este reconocimiento Para la señora Juana María Ríos Canga Mi mamá Y para el señor Óscar Fernández Lara Porque Ustedes saben Lo difícil Que es Primero que nada Guiar a unos niños Hacia un ambiente musical Que mi papá Sabía A lo que Nos estábamos Aventando Y además Lo difícil Ustedes saben También Lo difícil Que es Hacer una infraestructura Comprar Comprar instrumentos Comprar audio Porque Chachos Clan Tuvo su audio Su escenario Su tarima Sus instrumentos Diego llegó un día Y le dijo a mi mamá Tía Yo quiero Una batería Yamaha Ustedes saben Lo que en ese momento Era tener una batería Yamaha Bueno pero es que Machetito de Palo Quiero una batería Yamaha La quiero como la de Junior Roja Quiero una batería Yamaha Y la quiero Y fuimos Hicieron el sacrificio Fue un sacrificio Que la verdad Yo quiero reconocer Públicamente Muy grande Tanto monetario Como de Apoyo La verdad es que Mi mamá Se dedicó A Chachos Clan Yo me acuerdo Que yo tenía Un tamagotchi Recuerdan el tamagotchi Bueno Yo tenía un tamagotchi Y además de que Mi mamá estaba en taquilla Tenía que darle De comer a mi tamagotchi Porque yo bajaba Y si el tamagotchi Se había muerto Yo lloraba Era una niña O sea yo estaba jugando Yo estaba jugando A ser cantante Porque yo bajaba Y yo mi tamagotchi Me partía el alma Que mi mamá Me lo dejó morir Pero o dejaba morir El tamagotchi O cobraba los boletos En la taquilla Entonces la verdad Es que fue una experiencia Muy bonita Andy se está muriendo De risa Porque es la verdad Es la verdad Y si tienes razón Es una niña Pero fíjate Que también Es muy importante Comentar Para que sepa Pues la gente La gente Que los músicos Que pasaron También por Por Chachos Clan Que también Algunos Pues han hecho Pues carrera musical Con otros grupos Hay algunos Que no sé Ya no sabemos De ellos Pero Por así También pasó Por la isla De los Chachos Clan Este Waldo Romero Que era el guitarrista Y excelente músico Primero fue Carlos El guitarrista Porque la verdad No supeía más de él No sabemos de él Pero era un músico De Lemba Así es Un estudiante De Lemba Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que pusimos Un anuncio En el Lemba Se solicita A guitarrista Y Carlos Bueno Carlos se comunicó Con nosotros Y Carlos estuvo Carlos estuvo Un ratito Con nosotros Entonces Cuando sale Carlos Ingresa a las filas De Chachos Clan Waldo Romero Waldo Romero Es hijo Del ingeniero De audio Que trabajó Con Junior Clan También En ese tiempo Simón Romero El señor Simón Romero Que después de Junior Se fue para Los Ángeles Azules En los buenos momentos De Ángeles Azules Su papá Y que también tuvo La oportunidad De mezclar a Chachos Clan Claro En vivo Entra Waldo Y pues obviamente Estuvo varios años Con nosotros también Waldo Perteneció a las A las filas De Después de Chachos Clan Que salió De Chachos Clan 16 años Estamos sonando Estamos promocionando Más van a seguir soñando Porque los sueños Si se hacen realidad Claro Vamos a mandar el tema Ya lo dijo el sheriff Este tema Que pues va a salir Por radio Por primera vez Porque Por primera vez En la radio Quedó en 70% Digamos en mezcla O cosas ahí Van a escuchar Algunas fallitas ahí Pero pues Ustedes disculpen Este tema Que vamos a presentar Y ya David Está por ahí ¿Eh? No, no, no Lo cantaba Yareli Ay no, por favor Este es un cover Sean buenos conmigo Es un cover Mi gente Vamos a presentar Vamos a presentar Como se debe Claro, claro Después de más de 16 años En JK Radio El Prodero Grupero Sonando En voz de Yareli Fernández Esto que es Discúlpame Y nosotros somos Los Chachos Clan 16 años después Más